En este video pasaremos un día entero utilizando únicamente dispositivos de Huawei. Tengo el teléfono más top de la fecha en que grabo, una laptop vaya que potente, unos auriculares con un diseño que no me termino de creer, ¿será complicado encontrar alguna app para poder trabajar? ¿Podré grabar y mandar archivos con la calidad que suelo hacerlo viajando por el mundo? En esta edición de Luisito Tecnología, vamos a averiguarlo. Sostengo en mis manos el Huawei P60 Pro. Este teléfono me gusta mucho desde su diseño, me parece muy bonito. Su tonalidad, que de hecho este se llama perla rococó, me hace sentir como muy único, como que estoy sosteniendo una obra de arte en mis manos. Aparte las cámaras, tan solo de verlas se sienten potentes. Pueden observar que dejé que la pila se drenara un poco para grabar este video. Esto porque quiero mostrarles la función de carga súper veloz. Tengo este cargador súper potente de 88 watts. Lo prensamos a la pared, listos para presenciar Huawei SuperCharge. Calen, esto no se lo quieren perder. Miren, se habilita ahí y para activar SuperCharge pongo mi dedo y ¡pam! Vale, carga turbo. ¡Qué poder! Con esta potencia puedo cargar hasta la mitad de la batería en 10 minutos. Ahora, otra cosita que se suele comentar mucho de los Huawei, que no se les pueden poner aplicaciones de Google, de Facebook. No, no, no. Eso ya quedó en el pasado. Chéquense cómo abro mi App Gallery y en Top App, ahí me recomienda de una todas las que usamos de este lado del mundo. Y, chéquen acá, las aparté toditas para que vean. Vamos a ver qué funcionan todas. YouTube, ahí tenemos, Luisito Comunica. ¡Oh, qué belleza! Corre de maravilla. ¡Oh, qué video subió Luisillo ahora! ¡Oh, muy interesante! Sirve de maravilla. Sirve chulísimo. Pero bueno, no sé ustedes. Yo me muero de ganas de ver qué tiene esta cámara que ofrecer. Se ve poderosa. Se ve potente. Vamos a probarla. Algo que me ha impresionado muchísimo es la función de teléfono. Muy impresionante. Vengan, el buen Will me va a ayudar con eso. Primero que nada, tenemos el lente wide, ¿ok? Súper amplio. Luego tenemos el lente 1. Después de eso tenemos el lente 3.5. Y tenemos el lente 10. ¡Holo borgo! A ver, Will, haz la diferencia entre el 10 y luego el wide. A ver cómo se ve. ¡Qué tal esa impresión! Que bueno, ya si el 10 les parece muy sorprendente, porque la verdad lo es, la verdad es que se pone mucho más sorprendente cuando probamos a muy largas distancias. Por ejemplo, ese letrero de ahí. Chequen cómo me puedo acercar con 10 y se ve súper bien, pero me puedo seguir y seguir acercando e incluso tomar una foto y el teléfono con inteligencia va a hacer que se vea menos movida, más definida. Telefoto verdaderamente sorprendente. La función super macro también está buena. Quiero que chequen qué pequeña es esta florecita. Están calando, es más pequeña que mi dedo. Pues con el teléfono podemos lograr ver a detalle esta florecita. ¡Uh! Pero muy bien. Ahorita, por ejemplo, fotografiamos a un bichito, a una cochinilla y Olo Borgo se ven incluso en algunas fotos los pelitos de sus patas. Y para tomar fotos en general está muy bien. Acá van algunas fotos que tomamos en China. Vean, de noche también reacciona muy bien. ¿Qué tal este vistón que fotografié? Sí, es muy buena cámara. Saca muy buenas fotos. La pregunta es, ¿podría grabar un video de YouTube entero usando únicamente este bebé? Ya lo seté a 1080, 60 cuadros, tal como me gusta. Veamos. Pues se ve bastante bien, muy fluido. Me gusta el efecto que le da el lente wide. El sonido claramente ha cambiado, pero porque estoy grabando directamente en el teléfono, en general diría que más que aceptable. Hasta ahora va haciendo muy bien la chamba, muy buenas fotos, muy buenos videos. Ah, y también es sumamente resistente, tanto al agua como a los golpes, pues su pantalla tiene un cristal llamado Kunlun Glass, el cual lo hace muy resistente a caídas. Aparte salpicaduras y caídas así, tú siéntete bien confiado de irte a grabar a la naturaleza, al bosque, hacer unas fotos, unas tomas. No te preocupes, que este bebé va a aguantar muy bien. Pasemos a la siguiente parte de este video con una transición. Ya saben que un video de Luisito Comunica no es un video de Luisito Comunica sin algo de buen virrol, el cual grabaré únicamente utilizando el P60 Pro. Hora de pasar todas esas hermosas tomas a mi computadora. La manera como lo vamos a hacer a mí me resulta muy sorprendente. Únicamente pegamos el teléfono a la computadora y vean cómo se va a duplicar mi pantalla. Lo están viendo aquí, desde mi computadora, ya estoy controlando mi teléfono. Entonces, si quisiera poner un video, lo que sea, listo, incluso puedo quitar el teléfono y ahí está duplicado mi dispositivo. Es más, ¿qué pasa si hago esto? ¡Oh! Se enciende la cámara, ¿vieron eso? ¿Puedo tomar una foto desde acá? A ver, foto, tomar. Sí, en efecto puedo. Gran función. Y bueno, nosotros vamos a abrir nuestra galería y desde aquí, desde la galería, que por cierto, tenemos una pantalla touch, yo ya puedo pasarme los archivos directo a una carpeta o a mi escritorio. Entonces, supongamos que quiero eso, simplemente agarro, arrastro y así de facilito se están copiando. ¿Vieron eso? Sin usar un solo cable, manipulando todo desde el touch screen de mi computadora, que por cierto, es la MateBook X Pro. Me está resultando muy conveniente. Hora de relajarnos, escuchemos algo de musiquita con mis nuevos audífonos, que por cierto, están muy cool. Este diseño, que parecen como frijolitos, se acomoda bien a la oreja. Puedo moverme aquí a hacer unos movimientos violentos y nada les va a pasar. Ahora, aprovecho para contarles sobre la carga reversible, que de hecho es muy conveniente para los auriculares y demás en el P60 Pro. Y es que, calen como, con mi teléfono, puedo cargar, por ejemplo, mis auriculares, ahí los ponemos y listo, tenemos foquito verde de que están cargando. Que ojo, yo que ustedes, esta función no la presumiría tanto con mis amigos, porque cuando ellos no tengan batería, van a llegar contigo, oye, con tu super teléfono que tanto presumes, cárgame el mío, no carnal, solamente para cargar mis audífonos o bien para urgencias. Estos son buenazos para escuchar música o para jugar uno que otro jueguito, que por cierto, yo no soy mucho de jueguitos en el teléfono, pero de vez en cuando se antoja como para pasar el rato y la pantalla de este teléfono, así como su procesador, son excelentes para eso. Estos datos son la verdad demasiado técnicos, ni siquiera me voy a echar natural diciéndolos, pero aquí se los dejo por si quieren calarlos para personas que sepan de esos temas. Vine ahora a hacer unas cuantas compras a una tienda Huawei. Si ustedes no sabían, en efecto, existen tiendas enteras de la marca y son muy cool. Encuentras tablets, computadoras, teléfonos, audífonos, relojes, etcétera, etcétera, lo que quieras de Huawei. Esta de la que vine es la de Mazarica en Ciudad de México y está muy cool. Quiero ver si venden el nuevo reloj, el Huawei Watch Ultimate, porque supuestamente está muy chido, está muy top. ¡Ah, perrillo! Si lo tienen y desde que lo sostienes te das cuenta de que es un reloj muy pro. Se siente macizo, se siente resistente, incluso lo definiría como elegante y sobre todo es muy tecnológico. Chequenes, el reloj está diseñado para buzos. A ver, esto yo no creo usarlo nunca, pero podría sumergir este reloj hasta 100 metros bajo el agua. Otra cosita, está diseñado para personas a quienes les gustan las expediciones al aire libre. Vas a caminar al volcán, a la montaña, al bosque. Este bebé se va a acordar de tus rutas y aunque pierdas la señal por completo, te va a decir por dónde llegaste como si te aventaran migajitas en el bosque y así no te vas a estar perdiendo por ahí. Ah, y algo que me logró impresionar mucho es que me cuentan aquí en la tienda que puedo usar el reloj hasta dos semanas sin cargarle la batería. O sea, me podría ir de aventura, la montaña, acampar 15 días. Ando aquí respaldado. Miren que yo no soy una persona mucho de relojes, pero con un bebé así de elegante y sobre todo tecnológico, sí me la ando pensando dos veces. En conclusión, ¿se puede tener un día de trabajo utilizando dispositivos solamente de Huawei? Vaya que sí y de una excelente manera. Quedé encantado con la calidad, con el diseño de los productos, que vean esto, lo delgada que es la computadora, los auriculares, el teléfono. Aparte, es muy fácil pasar los archivos, quedé sinceramente encantado, sumamente recomendado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Gustan agregar algo? Corregirme tal vez, los leo abajo en los comentarios. Nos vemos en la próxima edición de Luisito Tecnología.